¿Qué es la coordinadora estatal en defensa del sistema público de pensiones? La coordinadora estatal de pensiones en todo el país para denunciar las reformas laborales y de pensiones de los gobiernos del PSOE y PP y las consecuencias de las mismas que han llevado al colectivo de más de 9 millones de pensionistas a la pérdida de sus pensiones y sus derechos y sus existencias de miseria. La respuesta ciudadana a esta convocatoria ha sido masiva y ejemplar, demostrando el profundo malestar existente en el colectivo de pensionistas como consecuencia de las agresiones y agravios cometidos durante tantos años contra nosotros. Exigimos la división de la ministra Bañez, responsable directa de la reforma de pensiones del año 2013, que nos lleva a la miserable subida del 0,25 y a la pérdida continuada de nuestras pensiones. Al aumentar la edad de los pensionistas, sus reformas y sus declaraciones la han convertido en un personaje irresponsable, que no debe de continuar un día más en ese cargo. La coordinadora estatal va a continuar con las movilizaciones, luchando contra las reformas del 2011 y 2013, que nos llevan a la pérdida de más de un 35% de nuestras pensiones en los próximos años. Nos encontramos en esta situación donde intentan robarnos nuestros derechos y nuestras pensiones. Estamos en una lucha de supervivencia, una lucha que no podemos perder. Compañeros, todos a una, en las urnas demostramos quienes somos los abuelos, pensionistas, demostrémosle que aquí no vale todo.